Papa Francisco se pronuncia sobre la condena contra Monseñor Rolando Álvarez. Pide a las autoridades políticas que se les ablande el corazón. Obispos de diferentes partes del mundo repudian el encarcelamiento contra el obispo de Matagalpa. Le recuerdan a Danilo Ortega que ningún dictador termina bien. Organismos de derechos humanos exigen se notifique sobre la condición física y psicológica del líder religioso, quien desde hace cinco días está recluido en el penal de La Modelo. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Esliz Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este día lunes 13 de febrero del 2023. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Con este mensaje despertó Nicaragua el domingo. El Papa Francisco, el máximo líder de la Iglesia Católica, expresó su dolor y consternación por el encarcelamiento y condena que el régimen de Daniel Ortega impuso contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El jerarca de la Iglesia nicaragüense fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, sin siquiera realizarsele un juicio. La dictadura lo señala de delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y de sacato a las autoridades. El pontífice, que también aludió a los 222 escarcelados políticos desterrados, pidió a los Ortega Murillo, aprovechando su homilía en la casa de San Pedro, que se abran al diálogo. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor por intercesión de la Virgen Inmaculada que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. El obispo Álvarez fue enviado hace cinco días al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El cambio de medida fue interpretada por analistas como una venganza de la pareja dictatorial porque el prelado no quiso abordar el avión con destino a Estados Unidos, lo que significaría el destierro. Según exprisioneros políticos, el religioso les dijo sean libres, que yo me sacrifico por ustedes. Desde el 19 de agosto, la dictadura mantenía bajo arresto domiciliario al jerarca, uno de los más críticos, a la administración de turno debido a la represión que padece Nicaragua. El mensaje del Papa Francisco llega en medio de las críticas a la iglesia por guardar silencio frente a las constantes amenazas, encarcelamientos y acoso a líderes católicos nicaragüenses. Entre el grupo de desterrados, 11 están vinculados con la iglesia. Fueron expulsados del país cinco sacerdotes, dos seminaristas, un diácono y tres laicos, que laboran en medios de comunicación de la conferencia episcopal. Aún quedan tres religiosos en prisión. Monseñor Álvarez es el primer obispo nicaragüense encarcelado por la dictadura sandinista. El régimen también lo declaró apátrida. Obispos de diferentes partes del mundo, entre ellos de España, Costa Rica y Honduras expresaron por separado su solidaridad, cercanía y plegarias por el obispo de Matagalpa, declarado culpable el pasado 10 de febrero por supuesta traición a la patria. La Conferencia Episcopal de Costa Rica se unió al profundo dolor ante la injusticia cometida contra el jerarca. Llamó a que cese la persecución, por lo cual pidió a los sacerdotes ofrecer esta intención en las eucaristías y a todo el pueblo santo de Dios a unirse en una actitud de oración constante. Por su parte, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez se pronunció en rechazo a la sentencia contra su hermano en el episcopado, Monseñor Rolando Álvarez, y criticó la decisión del régimen Ortega Murillo de retirar la nacionalidad nicaragüense a quien piensa distinto. Quieren oprimir la libertad, denunció el jerarca en su homilía dominical y le recordó a los dictadores que todos siempre terminan mal. En el país vecino se priva de la nacionalidad a todo el que piensa distinto de unos dictadores que quieren oprimir la libertad, la verdad y la justicia. que triste esos jueces que son iniguos, como a un hermano obispo, porque se atrevió a decir la verdad, lo han sentenciado a 26 años de prisión. Lo mismo que ocurría en los primeros siglos del cristianismo, cuando se perseguía a las personas por su fe. Después de 21 siglos, la injusticia. Y yo me pregunto, ¿será que esos injustos piensan que van a vivir 26 años más? O se van a derribar y van a ser derribados del Antiguo Testamento. La justicia no se puede vencer con la injusticia. No hay dictadores que hayan terminado bien. Por eso, oremos por la iglesia hermana perseguida, para que el Señor Jesús les dé la fortaleza y puedan seguir adelante. Mientras, el obispo Silvio Báez, quien fue obligado en 2019 al exilio por el régimen, celebró una eucaristía en la Iglesia Santa Ágata en Miami, arropado por un grupo de excarcelados políticos desterrados. En la homilía mostró su dolor por Monseñor Álvarez, pidió oraciones y aseguró que los únicos condenados son los dictadores de Nicaragua. Yo también quisiera confesarles que estoy destrozado interiormente por lo que le ocurre a Rolando, pero estoy convencido que está más fuerte que nunca. Lo que ellos llaman condena no es una victoria. No han doblegado a Rolando, no han podido, con su altura ética y espiritual, con su coherencia profética. Y por eso se han ensañado con rabia y dicen que lo condenan. ¡No lo han condenado! ¡Ellos se han condenado! ¡Ellos están por acabar! No dejemos de acompañar a Rolando en la oración, para que sea fuerte, para que el Señor le dé salud, salud, esperanza y sabiduría. Los obispos españoles igualmente se pronunciaron ante el destierro y eliminación de la ciudadanía nicaragüense a excarcelados políticos. Además, reprocharon la persecución a sus hermanos en la fe. En un comunicado dijeron unirse a los sentimientos de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que sufren persecución por parte del gobierno del país, por la defensa de la libertad de los nicaragüenses. Pedimos a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad su oración por la resolución pacífica en este conflicto y un compromiso activo por la paz que tiene su fundamento indiscutible en la justicia. Otros que han manifestado su preocupación por el obispo encarcelado son las organizaciones de derechos humanos. El CENIT, una de las entidades ilegalizadas por el orteguismo, lanzó un SOS por el líder de la Iglesia, rehén de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo nicaragüense demandó saber en qué condiciones está detenido el jerarca y cuál es su condición física y psicológica. No sabemos si lo tienen en la Galería 300, el Infiernillo, si está con los demás presos políticos o con reos comunes. Lamentó el CENIT a través de una publicación en su cuenta de Twitter, remarcando que la integridad personal y la vida del prelado están en riesgo. El espacio de diálogo entre actores nicaragüenses, por su lado, lamentó el odio, los juicios espurios y el ensañamiento contra Monseñor Rolando Álvarez. El obispo, además, fue sancionado con 800 días multa, equivalentes a 56.461 córdobas o 1.555 dólares. Los defensores de derechos humanos, Aide Castillo y Álvaro Leiva, coinciden en que el proceso carece de legitimidad y consideran que Ortega se hunde cada vez más frente a la comunidad internacional. Es un acto, realmente, por parte de ellos, de venganza, en el sentido de que ellos siempre han querido disputar legitimidad, reconocimiento, autoridad, tanto por, de parte del disputárselo, al trabajo que hacen las organizaciones de sociedad civil, el trabajo que hace la Defensoría de Derechos Humanos, los movimientos sociales. Sin embargo, nunca lo han logrado y peor ahora con todo el lastre que tienen. Ellos saben la estatura moral que han tenido los presos, las presas políticas, y ahora en particular una persona como Monseñor que supo ponerse al frente del pueblo de Nicaragua, que supo mandar las palabras de aliento, actuar realmente coherentemente y una persona de esa estatura, ellos no la toleran, no la aguantan y creen que apresando a Monseñor en esas cuatro paredes, detienen su voz. La voz de Monseñor está en todos los oídos del pueblo nicaragüense, está en las homilías, está en los videos, está por todos lados en la conciencia de Nicaragua y lo que hacen con esto, más bien ellos mismos ir abriendo la tumba en la que se van enterrando. Ha sido condenado a 26 años de prisión en un juicio espurio basado en acusaciones falsas y en condiciones de absoluta indefensión. Probablemente lo que Ortega no pudo soportar fue la desobediencia de Álvarez al negarse a ser parte del grupo de los desterrados. La osada rebeldía del religioso determinó que la dictadura pasara instantáneamente del régimen de casa por cárcel al de prisión en un establecimiento penitenciario que luego y de manera sorprendentemente rápida enjuiciarlo y condenarlo a 26 años de cárcel. La dictadura Ortega-Murillo trata de contrarrestar la estatura moral del obispo Álvarez Lago. Así lo pudimos comprobar el viernes pasado cuando Ortega, en cadena nacional de radio y televisión, lo intentó ridiculizar la imagen y las acciones de Monseñor Rolando José Álvarez por negarse a abordar un vuelo que lo llevaría a Washington junto a los 222 presos políticos que la dictadura desterró hacia Estados Unidos de América. En esa misma línea se pronunció el excarcelado político y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP, Alex Herrera, quien afirmó que el jerarca tiene la fuerza de Dios. Considera a Monseñor Álvarez lo sacó de la cárcel y se sacrificó por el grupo de 222 ciudadanos presos de Ortega que fueron expulsados a Estados Unidos. Y al final de cuentas nos venimos todos y se quedó él. Yo creo que Monseñor que para mí es un santo en vida. Monseñor está en esa celda donde quiera que esté con la frente en alto porque a él lo que le importa es la libertad de su espíritu. Y no hay celda que pueda quitarle de esa libertad. No hay. No hay. Y este Monseñor su espíritu está libre allá. Su espíritu queda cerca de Dios y Dios que está con él Dios lo mantiene fuerte. Estoy seguro de eso. Y eso molestó al que nos había metido preso y por eso esos veintitantos años una reacción de cólera, de rabia, de saber que la principal persona que quería ver fuera del país al final de cuentas les volve a marrulla y lo... una afrenta para Ortega y por eso reaccionó de esa manera. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos denunció que el arrebatamiento de la nacionalidad a presos políticos desterrados por parte del régimen de Nicaragua constituye un abuso y una falta al derecho internacional. El organismo explica que el Estado no tiene la potestad para arrebatar ese derecho a los ciudadanos nicaragüenses por ser un derecho inherente al ser humano. Khalid recuerda que el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos máximo instrumento por excelencia de esta materia en el mundo establece que la nacionalidad es algo que le pertenece a la persona sin tener en cuenta la declaración siquiera que para tener nacionalidad sean necesarias las regulaciones estatales. El padre Ramiro Tijerino quien permaneció encarcelado durante más de cinco meses en las celdas del Nuevo Chipote narró que a él y a los demás religiosos fue la fe en Dios y la oración que los mantuvo firme durante esos días oscuros y llenos de penumbra. El sacerdote celebró una misa ayer 12 de febrero desde la parroquia San Marcos Evangelista en Maryland, Estados Unidos en acción de gracias por su liberación y las de 221 nicaragüenses más. Fortaleza teníamos mis hermanos allá en la en el chipote pues ¿saben qué se llama? El Nuevo Chipote pero necesitábamos comer necesitábamos hacíamos la comunión espiritual orábamos espiritualmente pidiendo que el Señor ya que no lo podemos recibir sacramentalmente que lo recibamos espiritualmente y el Señor nos alimentó su yembarahona presidenta de UNAMOS y exrea política del régimen de Ortega volvió a abrazar a su hijo ahora de 6 meses después de 19 meses de separación forzosa. En entrevista con Artículo 66 la activista expresó sentirse absolutamente feliz por haberse reencontrado con Colochito a como le dice de cariño a su pequeño hijo. Me he sentido absolutamente feliz emocionada de poder reencontrarme nuevamente con mi Colochito con mi hijo Emil después de prácticamente un año y ocho meses de no poderlo no poderlo ver desde que me llevaron de mi casa me allanaron la casa fue en presencia de él y esa fue una de mis grandes aflicciones desde el momento en que llegaron al Chipote y fue una de mis principales demandas el ver a mi familia el ver a mi hijo mi hijo a quien dejé de cuatro años y medio y que ahora pues ya tiene seis dos cumpleaños de él los pasé en la cárcel y fue mi demanda principal en todo ese momento que pasamos en el Chipote ver a mi hijo ver a mi hijo el derecho de cualquier madre de ver a su hijo menor de edad y de ver a nuestros hijos quienes no eran menores de edad fue una de las de las crueldades más grandes de las torturas más grandes para todas las madres que teníamos hijos menores de edad el que nos negaran ese derecho Barahona contó que debido a la tortura blanca de la que fue víctima en el nuevo Chipote su hijo no la reconocía en la videollamada que le permitieron después de 18 meses sin verlo la lideresa fue una de las presas que más perdió peso producto del cautiverio reiteró su compromiso por lograr la libertad de Nicaragua el senador republicano Bill Cassidy se reunió con los recién excarcelados políticos desterrados y exprecandidatos presidenciales en Nicaragua Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena en Twitter el político denunció que los nicaragüenses están siendo encarcelados por atreverse a formar organizaciones cívicas postularse para cargos políticos o incluso por hablar en contra del gobierno de Daniel Ortega en el encuentro también participó Victoria Cárdenas activista y uno de los rostros más reconocidos por denunciar el encarcelamiento contra su esposo Juan Sebastián aquí termina el episodio de este lunes recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com también pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica hasta la próxima ¡Gracias!